de la delegación de San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil capturaron mediante un operativo desarrollado en las últimas horas a 45 sujetos, todos pertenecientes a pandillas acusados por homicidio y agrupaciones. Efectivamente fue un operativo que se montó en la madrugada de este día, a eso de la una de la mañana, en los cantones Colón, Llano Verde, Palo Verde y sus alrededores, dando como resultado la captura de 33 sujetos pertenecientes a la Mara MS que delinquen en esa zona de Guazapa y sus alrededores, los cuales están detenidos por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en perjuicio de varias personas, aproximadamente 7 víctimas que fueron asesinadas en el año 2011, 2012 y 2013, del cual se tiene la identificación en la investigación de 74 personas vinculadas en la investigación de ese delito. En la operatividad se realizaron 54 registros con prevención de allanamiento, autorizados por el juez especializado de San Salvador, obteniendo como resultado 33 capturas y 11 intimaciones en diferentes centros penales del país. Con estas capturas se logra esclarecer al menos 7 casos de homicidio, hechos sucedidos en los años 2011 y 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!